Hola gente, aquí Oji315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Cotic 2. Primero quiero hacer una cosita, y vamos a ver si le puedo pegar con Oblivion, que... Sí, esto lo hice a propósito, así que... Wait a second, para, 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 para... Se supone que... A ver, no es así exactamente, porque robando no funciona, pero... Se supone que debería... Se debería solucionar el problema. A ver... Si Perfecto Y vos me vendes algo nuevo Interesante Fire Lizard no Shadow Beast está bien Y Warg está perfecto Listo, ya está Eso es todo lo que quería conseguir acá Así que bueno, perdón por no haber ido con Batras directamente Pero quería hacer ese par de cosas Así que Ya que están, vamos a A seguir con lo mío Batras Algo nuevo Perfecto Perfecto Y va a ser una donación más Listo Bueno Ok, de Batras no consigo nada Pero Eso es todo lo que quería hacer por ahora Así que voy a ir con Lord André Voy a pagar la multa que voy a tener Obviamente por haber robado Y nos vemos rápido Así que Vamos a hacer esto Quick Bueno, acá estoy de vuelta Así que vamos a ir con el juez Y vamos a hablar con él Bien Hey, tú Como va? уд better scram You filthy mercenari Relax I'm not here to steal from you I'm looking for work Ah So you want to work for me There is Alas One minor problem I don't know whether I can Put me to the tech Hmm, bien, escucha, trae mi el sacerdote de los magrinos de fuego. Si sacas eso, podría pensar en contratar... Bien. Bien, pero recuerda... Bueno, estoy de vuelta, así que vamos a hablar con Orlan, que quería hablar antes. Bien. ¡Epa! ¡Papapapapá! Esto nunca lo había visto antes, ¿eh? Teleporto Taban. ¿Listo? Esto para adentro. Igual es medio del pedo, porque en total uso yo el otro, pero... Puede ser bueno para un de transporte cercano. Si, ya no puedo recuperar el oro. Pero bueno, vamos a ir al monasterio. A ver qué pasa por acá. Uy, tenemos a uno de estos, la puta madre. No me veas, papá, no me veas, no me veas bien. Bien. Ojo ya. ¿Acá había enemigos heavys o no? No, acá hay un par de lobitos. Bien. Si no me pongan un... Un huargo porque estamos en problemas, ¿eh? No. Vamos a hablar con... Iskaroth. No, no, ahí este no me cura. No, no, no. No, no. Bueno, vamos a mandarnos Por acá Acá hay un par de De carroñeros Que igual me los bajo de un golpe, ¿no? Más o menos Así que, bueno Estamos acá en En el monasterio Y, opa, tenemos un personaje acá Hey, tú, hey, tú ¿Vas a ir a la... Quizás, ¿por qué? ¿Están todavía llevando a personas? No sabía dónde más... ¿De dónde vienes? Yo era el capítulo de un gran héroe Mi barco, la buena Magdalena Estaba deslada por piratas Y todo lo que nunca quería era volver a ver Desde que he llegado aquí El único barco que está encarnado en Corintas Esa clase, ¿qué más puedo hacer? No hay trabajo Deberías salir de la rueda Eh, no te preocupes Ya he visto que el monstruo de aquí Ha become dead Ok, entonces vamos al monasterio Que ya estuvimos acá antes Pero no nos dejaron entrar Porque ya habíamos elegido La clase de los mercenarios Así que, bueno Eso es todo Mamá, no es que no me dejaron entrar por eso Sino que No, además no iba a hacerlo Porque Es difícil ¿Qué rumores? Que te juntaste con esos dragón Bueno, nunca fuiste un hombre de la iglesia Sin embargo, estás luchando por nuestra causa Y eso es lo que... ¿Es todo? Estoy feliz, por supuesto Y la forma en que te veas Cada orca está dispuesto a estar miedo de ti Esto no es solo sobre... Lo sé Pero sin embargo, hay un problema Tú has destruido al dormitor Pueden todos necesitar tu ayuda algún día Oh, bueno Bueno, necesito entrar Dentro del barrio Pero, últimamente ¿Sabes dónde están los otros? Gorn parece que se ha lidiado con su habitación en el dungeon de Garan En cualquier caso Quiero ir a Lee Y después de la grub que sirven en el dungeon Probablemente está en la cara de su boca Diego ha brindado algo sobre un recono Pero, supongo que está en la ciudad ¿Sabes algo sobre los... No, pero tengo un malo Cuidado si vas a entrar en el monasterio Perfecto Entonces vamos a entrar al monasterio Y este es el monasterio para adentro Si, es un lindo lugar Si, es un lindo lugar Si, es un lindo lugar No sé por qué te permitas entrar en el monasterio No voy a entrar en el monasterio No quiero que los mantenga de su trabajo Con preguntas estúpidas Si, después de luego Claro No sé lo que creo ¿Dónde puedo ir? No es un secreto Ok Vamos a ir a... Vamos a hablar directamente con Pyrocar Unos ciudadanos de Kirinus Han misterioso Hace tu tributo a Garan En el monasterio de una vez Él lo hará más Lo mismo es verdad Para la investigación De las desgraciadas Unosueltas En el... Hasta ahora No he recibido noticias Que son intervenciones Si, pero... No, pero No, pero No, pero... No, pero... Unosueltas Unosueltas Gracias. Gracias. The enemy has taken possession of him, thus inflicting a... Pedro has forced his way into our most sacred hall. I fear that he simply spent too much time by himself, outside of the gates. Pedro knocked down some of the other novices who tried to stop him and disappeared into the morning mist. Many novices have gone after him to bring the eye back to its place. If you want to catch up with them, you need to hurry before Pedro disappeared. I think I'm possessed. Not without a token of your resp... Great. Here, drink. But... What about me, Innos? Perfecto, voy a hablar con los otros. One more, little thing. Stay away from the roadside shrines. We have heard that no one can say what effect they have. It is not your task to solve this problem. Perfecto. Not so fast. I have another task for you. A mercenary for hire of your kind could be of use to us. Who should I kill? For Innos' sake. No one, of course. San Andrilo, the alchemist from the upper end of town is guilty of a serious crime. However, he refused to come to the monastery to be... How you accomplished this does not matter to us. No problem. Good. We... Is there anything else? Dismissed. You know. Dismissed. Y bueno. Eso es todo por ahora. Así que... No voy a hacer nada más por este capítulo. Ya lo voy a terminar. En el próximo episodio vamos a hablar con todos los de acá. Y vamos a ver si podemos saquear el martillo sagrado. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos la próxima. Un saludo para todos. Y... Adiós. Bye. Adiós. Adiós.